Garantizamos los derechos a través de las políticas de vanguardia que esta cuarta transformación se comprometió a llevar a cabo. Buscamos darle garantías a los derechos a la salud, a la educación y a la vejez digna. Establecer la obligación del Estado de garantizar la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable, con lo cual se aspira a alcanzar el derecho al bienestar de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular el de las personas adultas mayores y el de las personas con discapacidad. Son derechos humanos. Los gobiernos anteriores daban estos apoyos de manera insuficiente, más de discurso de uso electoral, imperaban actos de corrupción.